Mis papás se conocieron en el penal de Rawson, yo digo, no nací en Trelew, pero vengo de ahí, vengo un poco desde ese lado. Después del fusilamiento, cuando mi mamá lo cree que había muerto, ella que escribía muchísimo, escribió varios poemas pensando que él no estaba más. Creo que después de 40 años, poder vivir esto y lo que significa Trelew para mí particularmente y para mi familia, a mí la verdad me da como, o sea, ni siquiera hablo de alegría, ni felicidad, me da paz, me da paz porque creo que mi viejo está en paz con esto y mi vieja también. Hablar de sobreviviente para mí era algo tan difícil cuando nosotros nos criamos con nuestros abuelos y ellos por el dolor no podían hablar ni contarnos nada. Entonces la palabra mamá y papá era, no sé ni siquiera decirlo difícil porque ni siquiera lo decíamos, no decíamos ni mamá ni papá con mi hermano. Cuando yo por primera vez me rescaté una patria fusilada allá por los 20 años recién, lo leí pero no leí, o sea, la historia no la asimilé, leía la palabra de mi papá sin ni siquiera saber lo que estaba diciendo. Trataba de meterme en esa celda donde estaban hablando y escuchar los silencios y a ver qué podía rescatar de él para mí. O sea que mi primer contacto con Trello fue también la patria fusilada, pero fue buscar un poco esa necesidad de tanta ausencia de mis padres. La importancia de Trello para mí es porque con Trello ya empecé a reconstruir mi historia y a mis padres, por ende. La primera vez que fui a Trello en el 2007 cuando se inauguró el museo donde estaba el aeropuerto, ahí yo casi sin saber nada me encontré con compañeros de él. Mis padres pasaron la mayor parte de su vida en la militancia. Mi papá cuando ocurrió lo de la masacre tenía 24 años, o sea que salió del secundario militando y la mayor parte de su vida transcurrió en la militancia. Yo no conocía a ningún compañero de mis padres militantes. Y ahí conocí muchísimos y me hice un montón de tíos que me adopté y fueron ellos un poco los contadores de esta historia de mis padres. Entonces, cuando hablamos de Trello, en un primer momento para mí sobreviviente, héroe era tan difícil de abarcar, porque yo me sentía tan pequeña, tan chiquita en ese monstruo que era lo heroico o lo que fuera de este episodio para mi padre y para María Antonia del Turco. Me era muy difícil en mi cabeza entenderlo. Entonces, creo que este proceso y esta reconstrucción que estamos haciendo entre todos, a nosotros, los hijos, nos ayudó a recuperarlos a ellos. En los hechos de Trello, los abogados desempeñaron un rol muy especial en esa mezcla del ejercicio de la profesión y de la militancia política. En la causa de Trello, hasta ahora declararon cinco abogados que eligieron en un momento de su vida el ejercicio de la profesión comprometido con la situación que vivió el país. Un verdadero paradigma dentro de una profesión tan liberal como es el derecho en sí o como generalmente la sociedad nos ve. Y hace unas pocas semanas, también lo he contado ayer en una charla, el Ministerio de Defensa acercó las carpetas de los abogados de la Marina en esos juicios civiles. Son de notable valor porque contienen en su interior una gran cantidad de fojas de las investigaciones civiles que se hicieron en el año 73, donde no declaraban los imputados, porque estaban todos en Estados Unidos, o su gran mayoría al menos, pero sí a través de esa prueba documental recreamos la voz de los sobrevivientes, que ya la tenemos en el libro de Bruno, en algunas otras grabaciones, pero fue de notable importancia.